Muy buenas tardes a todos y a todas, les saludamos muy particularmente y agradecemos su asistencia en este seminario. Saludamos especialmente a todos quienes nos acompañan y al público presente en esta sesión de Zoom. Les quisiera comentar que este seminario está siendo grabado y que ahora les registra en el canal de YouTube de nuestra universidad. El 25 de octubre del 2020, la ciudadanía decidió iniciar un proceso constituyente para redactar una nueva Constitución. La Convención Constitucional fue el órgano constituyente encargado de redactarla. Para ello, hubo representación de pueblos originarios y mecanismos de paridad de género, 81 mujeres y 74 hombres, la mayoría del mundo independiente. Una diversa presencia de profesiones, entre las cuales se destaca la participación de 59 abogados y cerca de 20 profesores y profesores, además de dos científicas. Particularmente, ellas fueron quienes sintieron que debían tomar posición y aportar desde la experiencia en asuntos como gestión de recursos naturales, salud pública y cambio climático. De esta forma, el texto final de la propuesta de nueva Constitución contiene una serie de artículos destinados a impulsar la ciencia, ampliar la protección del medioambiente y mejorar el sistema educativo del país, sin dejar de lado el enfoque de género. En este contexto, la facultad de Ciencias Básicas ha organizado este seminario con el objetivo de dialogar en torno a los desafíos que representa para la educación la nueva Constitución. Presentamos el seminario Ciencia, Educación y Género, una oportunidad desafiante desde la nueva Constitución, donde escucharemos a la doctora Isna Doradora Ortiz, ex constituyente por el escrito 3 Cantofagasta. Recordamos que el seminario está siendo grabado para poder acceder al registro a través del canal de YouTube de la ONCE. Primero, escucharemos a ambas expositoras y luego daremos paso a las preguntas que se vayan formulando a través del chat. Primero, invitamos a la doctora Patricia Castañeda Pez, decana de la Facultad de Ciencias de la ONCE, ella es profesora de Biología y doctora en Bioquímica, y desde el año pasado es la primera mujer en dirigir el decanato de la Facultad de Ciencias Básicas. Adelante, Patricia. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias a todos quienes se conectan a este seminario, particularmente muchas gracias Cristina por acompañarnos, por haber aceptado nuestra invitación. Quisiera brevemente, todos conocemos a Cristina, hemos leído todo lo que ella publica en prensa, la hemos escuchado. Cristina Dorador Ortiz es académica de la Universidad de Antofagasta, ella es licenciada en Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y es doctora en Ciencias Naturales, con mención en microbiología. Y además es una política independiente, y tal como fue presentada, integrante de la Convención Constitucional, representante del Distrito 3, que es la región de Antofagasta. Sin embargo, yo quisiera destacar en Cristina algo que realmente es nuevo, cual es que una investigadora de la estatura de la doctora Dorador, y quien ha profundizado en estudios de los ecosistemas existentes en salares altiplánicos, relevando la importancia de los microbios para los ambientes extremos del desierto de Atacama, es decir, su foco de estudio es nuestros ecosistemas, ha puesto un énfasis en los derechos sociales, en establecer el acceso y el desarrollo de la ciencia como un derecho humano, algo absolutamente nuevo y muy desafiante, y crear entonces, o ser parte de la comisión que crea una propuesta de constitución ecológica, con un eje muy fuerte, estableciendo el vínculo que para los que somos biólogos lo asumimos como algo indiscutible, ¿no? Pero no para la ciudadanía, este vínculo estrecho, indisoluble, entre el ser humano y la naturaleza, poniendo particular énfasis en la naturaleza como el centro. Tal como ella ha señalado, cuando las decisiones del Estado se toman en base a evidencia científica, esto significa garantizar que se genere un conocimiento que va a llegar y que va a impactar a las personas, es decir, a la sociedad completa. Por lo tanto, pensar en una sociedad en donde estos derechos se conciban como una parte inherente del desarrollo del ser humano, plantea un tremendo desafío, en nuestra opinión, hacia la educación, particularmente entre otros actores, a la formación de profesores, ¿no? Poner énfasis en una formación de profesores, en donde jamás se podría dejar de lado la generación de conocimiento científico emanado de los grupos de investigación de nuestro país, que tienen como objeto de estudio en nuestra flora, nuestra fauna, nuestros ecosistemas marinos, acuáticos, terrestres, la relación que existe entre todos estos elementos, y sin duda también aquellos equipos de investigación que van más allá de nuestra atmósfera, ¿no? La astronomía, la astrofísica, todo el conocimiento que se ha generado en los últimos años, es un tremendo desafío para la formación de profesores, porque finalmente, si queremos establecer una sociedad en donde la naturaleza es objeto de derecho, eso sin duda va a pasar por la formación de profesores y por la escuela, con el tratamiento de estos temas a nivel escolar. Por lo tanto, yo quisiera agradecer particularmente a la doctora Dorador, no solo por el esfuerzo que ha puesto, porque sin duda esto le ha restado muchas, muchas horas de su trabajo de investigación, de sus horas particulares, de familia, etc., por el bien común. Así que para nosotros es un privilegio, Cristina, poder contar en este momento con tu presencia, con tu opinión, con tu mirada, y que sin duda nos va a... que nos desafía, nos desafía como una facultad de ciencias básicas que forma profesores en el ámbito científico, también como una universidad metropolitana de ciencias de la educación, cuyo foco de estudio es la educación en todos sus ámbitos. Muchas gracias, Cristina, por estar acá. Agradecemos las palabras de la decana, la doctora Patricia Castañeda. Les recordamos que pueden ir dejando sus preguntas a través del chat, las cuales serán transmitidas a nuestra expositora al final de la presentación. Ahora invitamos a la doctora Cristina Dorador a iniciar su presentación. Bueno, primero quiero agradecer a la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, a su Facultad de Ciencias, en nombre, ¿cierto?, de la decana Patricia Castañeda, por esta invitación. Estoy muy contenta de estar, aunque sea virtual, con ustedes, ¿cierto? Ahora me encuentro en Calama, estamos haciendo bastante trabajo territorial sobre la propuesta de nueva constitución, pero muy contenta de conversarles a ustedes, ¿cierto?, como Facultad de Ciencias, estudiantes, profesores académicos de una universidad que considero muy hermana, ¿no?, porque estábamos justo al frente de la Facultad de Ciencias de la Chile, de ustedes, y también ahí tengo muy buenas amigas, amigos, como Cristian Villagra, que aquí está, que somos compañeros de la universidad, y también hemos hecho algunas cosas en el ámbito de los microorganismos y la entomología, así que feliz de estar aquí. Muchas gracias también por sus palabras. Les voy a compartir presentación. Lo que hoy les voy a contar va a ser temáticas, por supuesto, referidas a la propuesta de nueva constitución en el ámbito principalmente de los conocimientos y del medio ambiente. Pero antes de partir con esta presentación, quería también comentarles que nosotros terminamos nuestro trabajo constituyente el 4 de julio, ¿cierto?, y desde ahora estamos en un proceso de avanzar hacia el hito final de este largo proceso constituyente que va a ser, ¿cierto?, el plebiscito de salida, como se llama, que va a ser el 4 de septiembre. Bueno, en este proceso constituyente, como ustedes bien saben, que nace principalmente por las profundas demandas sociales de la ciudadanía que exigían un cambio a niveles, sobre todo, de temáticas de educación, salud, vivienda, pensiones, ¿no?, que son los llamados derechos sociales, los cuales la salida, digamos, clara para poder abordar estas problemáticas era cambiar la constitución. Para ellos se hizo un acuerdo político en el cual hubo un plebiscito, ¿cierto?, y casi el 80% de los que votaron aprobó la idea de crear una nueva constitución. Para ellos se inició un proceso, ¿cierto?, de elección de convencionales, en la cual yo fui electa aquí por la región de Antofagasta, y también fuimos electos a otros 154 convencionales, los cuales trabajamos fuertemente para relevar y traer a discusión las demandas que traíamos desde nuestros lugares, ¿no?, en torno a ciudadanía, y también los temas que consideramos que eran importantes de plantear a nivel constitucional. Nosotros trabajamos de dos formas. Primero, teníamos un plenario, donde, ¿cierto?, todo el pleno deliberaba, hay espacio de toma de decisiones, y también comisiones. Cuando comenzó el proceso constituyente, tuvimos que trabajar en comisiones transitorias, las cuales sirvieron de base para poder implementar nuestro reglamento, ¿cierto?, porque para poder trabajar, sobre todo, con personas que no nos conocíamos de antes, veníamos de distintos orígenes, una alta diversidad, es muy importante las reglas que nos demos. Por ejemplo, a mí me tocó en la primera etapa ser parte y coordinadora de la Comisión Transitoria de Descentralización, y ahí pudimos implementar que el proceso constituyente saliera, ¿no?, de las puertas del ex Congreso Nacional en Santiago, y se pudiera sesionar en regiones, tanto las comisiones como el pleno. Lo cual tuvo bastante impacto, porque no es lo mismo, ¿cierto?, hablar de ciertas realidades desde la teoría a verlo en terreno en los distintos territorios y localidades. Las comisiones que después vinieron, después del reglamento, fueron las comisiones permanentes, que fueron siete comisiones, de las cuales habían de distintos tópicos, primero sistema político, principios constitucionales, forma de Estado, derechos fundamentales, también medio ambiente, sistemas de justicia, y la comisión siete, también me tocó ser también coordinadora, que es la comisión arte, perdón, de sistemas de conocimiento, cultura, artes, ciencia, tecnología y patrimonio. Nos vamos a dedicar hoy día a conversar sobre justamente los avances en ese ámbito, pero antes de ello, también quisiera comentarles que cada comisión, ¿cierto?, fue integrada por números distintos de convencionales, y cada comisión tenía un flujo de trabajo bien dedicado, o sea, nosotros recibimos propuestas de normas constitucionales, las que eran presentadas por los mismos convencionales, pero también se recibían desde la comunidad, desde la población, a través de las normas populares constituyentes, que tenían que juntar 15.000 firmas. principalmente las normas populares se presentaron en distintos ámbitos, pero las que se aprobaron, que fueron bastantes, están incorporadas en los derechos sociales, por ejemplo, cuando hablamos del derecho a la vivienda, el grueso del texto fue promovido por asociaciones o comités de vivienda de distintas partes de Chile, las de educación, también por organizaciones de educación, las de salud, también, y así se fue incorporando claramente una participación muy amplia de la sociedad civil y de las distintas organizaciones. Entonces, una vez que la norma era propuesta, la comisión la analizaba, la discutía, se presentaba, se votaba en general, y si era rechazada, bueno, había una oportunidad también de un poco arreglarla o de mejorar las observaciones, si aprobaba, pasaba la votación en particular, donde de nuevo había otro proceso de observaciones, enmiendas o indicaciones. Luego, que terminaba este primer proceso, se escribía un informe, y este informe era presentado al pleno, y el pleno también pasaba por un ir y venir de aprobaciones y también de rechazo, los cuales tenía otra oportunidad después de ser presentada nuevamente la norma. A lo que quiero llegar con esto es que cada palabra, cada frase que está en el texto de la propuesta de nueva constitución fue un devenir también de mejoras, así como nosotros no revisan un paper, ¿se acuerdas? Me imagino que sí, uno lo presenta, recibe el revisor uno, el revisor dos, el revisor tres, a veces hasta seis revisores, no sé, el editor, y hasta que se le da el visto bueno, y ese visto bueno final era el quórum de aprobación del pleno por dos tercios, que eran equivalentes a 103 votos. Por lo tanto, todo lo que está en el texto de nueva constitución pasó por todo este trabajo, así que no fueron normas hechas a la ligera, ni de repente hubo algunos errores, sí que incluso hay una norma particular que tiene un tema ahí de redacción que claramente la misma constitución contiene en uno de sus capítulos los mecanismos de reforma, así que puede ser mejorado. Voy a pasar esto. Al final del proceso de las normas de revisión de normas constitucionales, nosotros obtuvimos un total de 499 artículos aprobados en las distintas comisiones. Nuestra comisión de sistemas de conocimiento contribuyó, si mal no recuerdo, con más de 40 artículos, lo cual para nosotros fue muy importante porque nos costó mucho, mucho incorporar temáticas que tienen que ver con conocimientos, conciencia y tecnología, patrimonio, cultura, en la discusión constituyente que es una discusión política, porque justamente son temas que normalmente no están en la discusión política, no están más allá de los partidos políticos, sino que me refiero a las tomas de decisiones que tiene el país. las últimas tres comisiones tenían que ver con temas como armonización, que tomó estos 49 artículos, los ordenó, habían algunos temas que se repetían, los incorporó uno solo, y cuyo resultado consistió en un ordenamiento, hay nueve capítulos en la propuesta de nueva constitución, con 388 artículos, trabajó bastante el número inicial, y también hubo otra comisión que se llama las normas transitorias, que como su nombre lo indica, son artículos o normas de transición del paso de la constitución anterior a la constitución actual. Estos son más o menos 50 de este tipo de iniciativas, de normas, las cuales abarcan distintos tópicos, pero principalmente se enfocan en derechos sociales, por ejemplo, cuando, porque le pone fecha, cuando el presidente de la república debiese presentar el proyecto de ley que crea, por ejemplo, en el caso del agua, avanzamos bastante en el agua, en el derecho humano al agua, se crea una agencia, la Agencia Nacional del Agua, que va a chequear y a revisar el agua disponible en el país y también los derechos de aprovechamiento que van a pasar autorizaciones de agua. Entonces, ahí se le da un plazo al presidente para que haga este llamado y para que se empiece a implementar este nuevo órgano. Y la comisión de preámbulo, que a mí me tocó también ser parte de ella en el final, propusimos cuatro párrafos del cual el pleno, también el pleno funcionaba, es como el editor, el editor general, funcionaba un poco como un buffer respecto a las normas y aprobó solo un párrafo, que es el primero que es muy corto, si tiene una isoconstitución, está en la primera página, que da cuenta de lo que es el proceso, o sea, nosotros y nosotros del pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta constitución acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. O sea, esta es la primera vez en la historia de Chile en que escribimos nosotros una constitución, y digo nosotros, de forma democrática, con elección, cierto, de convencionales, y también la primera vez que hacemos un proceso paritario desde su inicio. como señalé, el proyecto tiene nueve capítulos, están los principios, derechos fundamentales, naturaleza y medio ambiente, que esto también es una novedad muy interesante, nosotros, la constitución tiene un capítulo sobre medio ambiente, o sea, no es solo un derecho como estaba en la constitución del 80, que es el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, o sea, acá hay todo un capítulo muy robusto sobre naturaleza, partiendo de la base, como bien decía Patricia, que los seres humanos somos parte de la naturaleza y tenemos un vínculo indisoluble, y ese es un cambio ético respecto a nuestras relaciones con el entorno, y tiene como consecuencia que se proclamen y se escriban en esta propuesta los derechos de la naturaleza, o sea, la naturaleza también tiene derechos, porque al ser parte, cierto, de nosotros mismos somos parte de la naturaleza, también tiene ser derecho a ser protegida, y el Estado, el Estado actúa de una forma que se llama custodio, el Estado es custodio de la naturaleza, por lo tanto, nosotros también lo somos, y si nosotros vemos que en algún lugar, por ejemplo, se está cometiendo algún daño ambiental, se está afectando la naturaleza, podemos ir al órgano que se crea para este efecto que es la defensoría de la naturaleza, entonces tenemos mecanismos no solamente de reconocimiento del derecho, sino que también de cómo esto se va a hacer efectivo en la práctica a través de las vías judiciales. Sin embargo, también hay muchos otros aspectos del tema ambiental que podríamos profundizar al final, quizás con las preguntas, porque hay temáticas de protección, hay un artículo muy interesante sobre biodiversidad, que fue también apoyado y promovido por la Sociedad de Ecología de Chile, o sea, acá también hubo participación de bastantes académicos, compañeros nuestros en este texto constitucional, también hay un estatuto de las aguas, de minerales, de la atmósfera, o sea, es muy vanguardista la temática naturales que aquí se incluye. También hay una parte de participación democrática, por primera vez también se incorpora un marco de participación directa de la ciudadanía, lo que llamamos democracia directa, y uno quizás de los más relevantes es que las personas nosotros organizadas y organizados podemos presentar propuestas de ley, o el proyecto popular de ley, propuesta popular de ley, la cual, sin duda, es un avance tremendo, porque actualmente nosotros no tenemos mayores injerencias en las leyes, son los congresistas locales, está bien, sin embargo, también necesitamos un mecanismo para poder llegar a estas tomas de decisión. Entonces, si nos organizamos, hay un cierto porcentaje del parón electoral y conseguimos esas firmas, se presenta la propuesta. El capítulo 5 tiene que ver con buen gobierno y función pública, donde hay normas de anticorrupción, transparencia, probidad, por ejemplo, está la norma que prohíbe a las personas que han sido condenadas por ciertos delitos, principalmente relacionados con corrupción, ser, volver a postular o postular a cargos de elección popular. El capítulo 6, a mí entender y a mí parecer también, es uno de los temas quizás más importantes a nivel estructural del Estado, ya que se crea la estructura del Estado regional. Para nosotros que vivimos en regiones alejadas de la región metropolitana, esto ha sido una demanda histórica, o sea, quienes nos reconocemos como regionalistas, y esta es la propuesta quizás más avanzada de descentralización en un Estado unitario como es el de Chile. Nosotros, por supuesto, seguimos siendo un Estado unitario, pero vamos a hacer un Estado descentralizado a través de autonomías, autonomías regionales y también autonomías comunales. Esto en la práctica significa que cada región va a tener, va a poder tomar sus propias decisiones, va a tener más poder y también va a tener recursos específicos. Existe lo que se llama el principio de solidaridad interregional, porque también todas las regiones tenemos que avanzar en equidad y por lo tanto nos vamos, digamos, a ayudar entre nosotras. Además, en el ámbito económico es muy interesante que se van a poder crear empresas del Estado desde las regiones, que son las empresas, digamos, del Estado regionales o comunales. Yo siempre doy el ejemplo para quienes no conocen este sistema acá en Antofagasta, la empresa que es dueña del tema del agua potable, que nace la comercialización del agua y tiene una planta desaladora, es la empresa municipal de Medellín, Colombia. Es una empresa municipal de Colombia que son dueñas de las aguas de Antofagasta. Entonces, existe la empresa municipal, no vamos a entrar en detalles si estamos de acuerdo o no con el giro del negocio, pero existen y eso yo creo que es muy interesante prospectarlo hacia el futuro, lo vamos a vincular después a conocimiento porque sería un tremendo avance de que las regiones también generaran sus empresas de base científica y tecnológica, porque son también las que menos tenemos en el país, sobre todo en las regiones, estamos al final de las colas y esto tiene que ver con nuestra dependencia también muy conocida que hacia la exportación de materias primas en el norte es la minería, en las zonas centrosos son un sistema agrícola, en las zonas más al sur son las forestales o los salmoneras, sin embargo, ese sistema de exportación de materias primas también nos deja una cierta indefensión frente a los cambios globales y también es inestable considerando y también muy dependiente de los escenarios futuros. Porque como no tenemos casi manufactura en el país, todo lo tenemos que comprar de vuelta y ya estamos viendo que a veces cuando hay crisis mundiales o guerras como el caso de Ucrania nos quedamos sin suministro. Entonces, es muy importante también que podamos desarrollar en plenitud los conocimientos desde las regiones y por supuesto desde todas las disciplinas en todo el país. Bueno, el poder legislativo, el poder ejecutivo ahí están sus principales también aspectos, quizás ha sido uno de los temas que más se escucha normalmente en el ámbito político, en la prensa, en el poder legislativo que se acaba el Senado y se crea lo que se llama la Cámara de las Registraciones. Esto también es un tema un poco anecdótico porque la Comisión que vio Estado Regional, la Comisión Forma de Estado, coincidió que todos sus miembros eran recogionalistas, entonces ahí no hubo que convencer convencerse a nadie internamente de que era importante descentralizar, todos estaban con la camiseta puesta por las Registraciones y eso llevó a que trabajaran muy bien, también que terminaron ante su propuesta de todas las comisiones y fueron los primeros que presentaron ante el Pleno y sus propuestas fueron aprobadas en mayoría, o sea, todas sus normas del primer informe, por lo tanto, la Comisión de Forma de Estado que trataba del Estado regional marcó la pauta política de las otras comisiones, o sea, aquí las regiones ganaron, aquí ganamos las regiones y eso también provocó en cierto modo que la Comisión del Sistema Político que tenía que ver con cómo se organizaba el Poder Legislativo principalmente, la estructura política, tuvo que responder al tema regional y ahí genera la idea de la Cámara de las Regiones donde se van a tratar las leyes regionales y va a haber representación de igual número por regiones, no como existe actualmente sobre todo en la Cámara de Diputados y también en un proyecto que no prosperó que era la única moralidad donde la distribución de congresistas iba a ser de acuerdo a la densidad poblacional y eso claramente genera una sobre representación una representación digamos poblacional de Santiago lo cual nuevamente deja así mucha participación a la región entonces cuando pensamos desde la equidad claramente estos conceptos numéricos van cambiando bueno, el otro capítulo Sistema de Justicia órganos autónomos uno de los órganos que aquí se crea que tiene que ver con ciencia y tecnología es el órgano que protege los datos personales de las personas claramente valga la redundancia que tiene que ver con derechos digitales y el capítulo último es sobre reforma y reemplazo que ya lo comentamos o sea la constitución la nueva constitución tiene mecanismos de reforma y también las futuras generaciones si lo estiman se puede reemplazar hay una opción de llamar a una nueva un nuevo proceso constituyente y también al final las disposiciones transitorias que ya había comentado bueno los principales avances en el ámbito de los conocimientos primero lo que nosotros logramos establecer aquí en la nueva constitución son los llamados el llamado derecho a la ciencia como existe actualmente en distintas partes del mundo que nace desde la declaración universal de los derechos humanos y aquí la complejizamos quizá uno de los avances más notorios al llamar el derecho a los sistemas de conocimientos ¿qué son los sistemas de conocimiento? bueno primero es el reconocimiento de que existen distintas formas de entender de saber y de conocer esto abarca la investigación en disciplinas como las artes las humanidades las ciencias sociales la ciencia por supuesto la tecnología también los saberes locales y los saberes de los pueblos originarios esto va en la línea de la horizontalidad de la justicia epistémica así también fue pensado la justicia de saberes en que no necesariamente hay una jerarquía de algún saber frente a otro sino que deberíamos aprender a conversar desde distintas visiones por supuesto bajo un marco más claro para ello existen por supuesto técnicas desde ahí se basan y se fundan las ideas de la interdisciplina y la transdisciplina que bien sabemos desde las universidades son muy importantes de desarrollar a mí me tocó ser parte de la primer cuando partimos creamos el grupo de estudios de inter y transdisciplina justamente para abordar proyectos de este tipo porque a veces cuando las preguntas nacen desde la inter o transdisciplina se tienen que responder también desde esa forma entonces no tenían cabida dentro de los grupos de estudio específicos o se veía de un punto de vista se veía del otro y finalmente no eran aprobados entonces eso dejaba sin desarrollar un montón de ideas muy novedosas para la ciencia estilena y la investigación entonces este grupo ha contribuido a esa visión y esperemos que esto también se disemine en el tiempo y se pueda profundizar y por supuesto ampliarlo a todas las universidades que también ya sabemos están trabajando desde esta línea ahora el derecho a la ciencia que tradicionalmente se encuentra en las constituciones habla del derecho a participar libremente de la creación el desarrollo la conservación y la innovación de los sistemas de conocimientos y de su transferencia y así también como a gozar de sus beneficios también esto fue una una iniciativa impulsada de los pueblos originarios el derecho a reconocer a los a los pueblos y naciones indígenas para preservar revitalizar desarrollar y transmitir los conocimientos tradicionales y saberes ancestrales y deben en su conjunto adoptar medidas eficaces para garantizar su ejercicio es parte también del reconocimiento que hace la nueva constitución de los pueblos originarios donde no solamente se reconoce su existencia también sus derechos culturales y en este caso sus saberes el segundo artículo perdón el segundo inciso en este caso de este artículo 96 que está en la propuesta tiene que ver con los deberes del Estado que el Estado reconoce y fomenta el desarrollo de los diversos sistemas de conocimiento en el país considerando sus contextos culturales sociales y territoriales y esta parte a mí me gusta porque dice asimismo fomenta su acceso equitativo equidad en investigación equidad mujeres en ciencia equidad territorial equidad de origen equidad de distintas condiciones y acceso abierto o sea ciencia abierta que el conocimiento te llegue a las personas lo que comprende el intercambio y comunicación de los conocimientos a la sociedad de la forma más amplia posible con pleno derecho respeto a los derechos establecidos en esta constitución el tema de la comunicación de los conocimientos viene de una propuesta realizada aquí desde una colega la Lucia Antofagasta sobre divulgación de la ciencia y también fue apoyada por HPEC que es la asociación de periodistas científicos así que está en la constitución la comunicación de los conocimientos y eso también esperamos que ayude a la democratización del conocimiento y también al acceso a la información que tanto hace falta ahora este artículo que es el siguiente el 97 su primer inciso consagra la libertad de investigación quizá para nosotros que nos dedicamos a este tema era lógico que este derecho tenía que estar en la constitución sin embargo fue rechazado en primera instancia en el pleno cuando llega al pleno se rechaza la libertad de investigación y yo personalmente en realidad no podía entender por qué esto pasa llegando a uno también y a mí me pasó mucho durante toda la convención o sea yo vengo de la academia así como ustedes y empecé a participar de este tema más político y claro los métodos que uno tiene la forma de entender las relaciones humanas incluso o de cómo construir acuerdos y proyectos traduciéndolo en nuestro idioma no son las mismas entonces claro lo que uno cree que es entendible para todos en realidad no es entendible entonces la primera redacción que teníamos sobre la libertad de investigación incluía el tema de la conciencia en el sentido de que si alguien alguien no podía ser obligado a investigar algo que le parecía que fuera en el fondo es la libertad de conciencia por ejemplo si alguien no quiere trabajar con animales nadie lo puede obligar a hacer incluyendo y había una especificidad sobre todo por ejemplo los estudiantes porque hay una relación general o sueldos o cosas así pero se entendió incluso algunas convencionales entendieron el tema de la conciencia como el aborto y era como no, no tiene nadie así que finalmente ir y venir y quedó redactado así así quedó la constitución garantiza la libertad de investigación hubiese sido muy tremendo que no se hubiese aprobado este artículo por justamente garantizar la libertad de creación eso por supuesto bajo los límites porque todo tiene sus límites que son los derechos humanos por otro lado el segundo inciso de este artículo 97 muy interesante nosotros lo promovimos principalmente por demandas que existen en distintas zonas del país referente al sistema económico que tenemos que es basado como dije recién en la exportación de materias primas que genera también múltiples externalidades ambientales y también de salud entonces es deber del Estado estimular promover y fortalecer el desarrollo de la investigación científica y tecnológica en todas las áreas del conocimiento o sea eso está clarísimo aquí en la constitución o sea ninguna área de investigación y esto se le hago el guiño acá a mis amigos entomólogos que sabemos que es muy difícil conseguir fondos de investigación para la disciplina pero acá ningún área de investigación debiese ser excluida de financiamiento porque así lo dice la constitución contribuyendo así al enriquecimiento sociocultural del país y al mejoramiento de las condiciones de vida de esos habitantes o sea acá de nuevo hay un avance tremendo sobre la libertad de creación y de fortalecimiento de los conocimientos y de la ciencia en todas las áreas el tercer inciso es lo que yo me refiero recién de la relación con el ambiente el estado generará las condiciones necesarias para el desarrollo de la investigación científica transdisciplinaria en materia relevante para el resguardo de la calidad de vida de la población y el equilibrio ecosistémico además del monitoreo permanente de los riesgos ambientales y sanitarios que afecten la salud de las comunidades y ecosistemas del país realizándose en ambos casos de forma independiente y descentralizada ya este tema va a tener relevancia por ejemplo cuando queramos preguntarnos qué pasa no solamente para el sistema humano sino qué pasa con comunidades ecosistémicas en algún lugar que estén siendo afectadas por algún proceso por ejemplo alguna contaminación en un lugar que son preguntas ecológicas principalmente vamos a tener el paraguas constitucional para poder hacer esa investigación de forma ojo independiente y descentralizada porque lamentablemente en el ámbito de los estudios ambientales o los estudios de impacto ambiental como existe actualmente el sistema hay múltiples conflictos de interés de la academia de la industria etcétera los cuales no nos van no nos permiten la otra patita que la hablaba recién que es el acceso a la información y también la confianza de la gente frente a la información a nosotros en el comienzo de la convención nos tocó mucho un sentimiento que había de varios convencionales que era transmitido a sus comunidades antiacadémicos en el sentido de que ven a la academia y eso yo creo que es parte cierto también todos tenemos el mismo diagnóstico se ve como muy alejada de la gente ustedes algunos nos decían por culpa de los académicos pueblo originario por culpa de los académicos no nos reconocieron como pueblo porque los antropólogos dijeron que éramos de otro tipo otras personas decían por culpa de los académicos se hicieron estudios ambientales a una universidad X que nos causó un daño entonces también hubo que en el fondo crear confianza reconstruir relaciones no necesariamente que uno la hubiera ecuacionado pero en general con el sistema para poder avanzar y que estas normas así como están fuesen aprobadas por los dos tercios del pleno de la convención y al final señala que la creación y coordinación de entidades que cumplan los objetivos establecidos en el inciso anterior o sea en el tema ambiental y de salud y ecosistémico su colaboración con centro de investigación público-privado con pertinencia territorial además de su característica funcionamiento y otros aspectos serán determinados por ley o sea tiene que hacerse una ley para qué y por supuesto el tema de los límites que ya lo había mencionado los límites de todos estos procesos están basados en los principios bioéticos que también están incluidos en la constitución como solidaridad cooperación responsabilidad con pleno respeto a la dignidad humana y acá también hago un paréntesis en que nos falta bastante en el sistema CTCI incorporar la perspectiva de derechos humanos en la generación y formulación de proyectos de investigación incluso en su ejecución algo que se supone que está cubierto por los comités de bioética pero muchas veces estos son temas sobre todo cuando son temas de índice y transdisciplina nos falta igual esa complejidad la sintiencia de los animales que es algo que también se consagra los derechos de la naturaleza y los demás derechos establecidos en esta constitución y en los tratados internacionales otro tema que a mí me gusta mucho este artículo que también yo creo que a ustedes si les gusta la opción de aprobar la nueva constitución lo pueden quizás relevar y contarle a sus familias sus amigos y vecinas y vecinos es la modernización del Estado el Estado definirá mecanismos de modernización de sus procesos y organización y adecuará su funcionamiento a las condiciones ambientales y culturales de cada localidad esto claramente es un tema de centralización y de pertinencia territorial pero aquí ojo utilizará los avances de las ciencias la tecnología y los conocimientos y la innovación para promover la optimización y mejora continua de la provisión de los bienes y servicios públicos o sea una empresa pública supongamos puede en este caso o pueden existir los fondos porque está el mandato constitucional de usar las herramientas de ciencia y tecnología para mejorar sus procesos yo pienso aquí en la minería Odelco se va a poder mejorar procesos para que contamine menos en el ámbito de los hospitales se van a poder mejorar procesos por ejemplo con uso de algoritmo de inteligencia artificial o de otro tipo para poder terminar o disminuir las listas de espera que hay un proyecto de hecho sobre esa línea así que no ni idea mía entonces hay un montón de temas yo creo que acá se abre una ventana muy interesante de vinculación de la investigación con las instituciones públicas incluso debería dar pie porque todo esto va a ir a una ley debería dar pie a la contratación o la inserción de personas formadas científicamente o las de investigación en el estado que es algo que ayer vi de pasadita que el gobierno nuevo de Colombia está haciendo un llamado masivo a todos sus científicas y científicos con doctorado que vuelvan a Colombia a trabajar en las instituciones del estado a echar a andar el programa de gobierno yo creo que independiente de los gobiernos es muy importante que existan ciertos trabajadores del conocimiento en los distintos ámbitos no solamente el ámbito académico sino que también en el sector público y privado bueno en el contexto del estado regional van a ser también las regiones quienes van a poder desarrollar sus propias políticas de investigación tecnología y ciencia y esto también va a llevar esperemos a una real descentralización de la investigación y por supuesto que las regiones también tengan oportunidades de desarrollo en estos ámbitos porque nos pasa muchas veces que en regiones por ejemplo como la nuestra que tiene un marcado interés y es así se dejan de desarrollar otras áreas por ejemplo no tenemos mayormente investigación casi cero en filosofía en artes en temáticas que por qué no las podemos desarrollar acá por qué Santiago sí nosotros no entonces también es un tema de equidad bien importante también el estado regional tiene competencias sobre el fomento protección de las culturas las artes el patrimonio histórico material arqueológico lingüístico y arquitectónico y la formación artística del territorio también en el ámbito de la comuna está en la la preservación en el reguardo de los patrimonios culturales y naturales la protección también de las culturas y eso sería en general los avances que se incorporan en la propuesta nueva constitución referente a conocimiento también en el ámbito de la educación hay bastantes avances en el ámbito universitario se reconoce el rol importantísimo de las universidades el sistema nacional de educación superior se garantiza la educación superior gratuita y también se reconoce la libertad de cátedra que son normas que nosotros promovimos y eso fue bien también anecdótico porque creíamos que se iba a estar en porque son muchas comisiones trabajando paralelamente entonces a veces a uno se le perdía tanta norma y claro y en derechos fundamentales no estaba en la lista entonces alcanzamos a incluir la norma y está ahí el derecho a la libertad de cátedra es tan importante para nuestro quehacer así que bueno eso muchas gracias disculpe que me haya alargado un poco pero eran bastante temas y espero que les haya quedado claro y acá estoy disponible para preguntas agradecemos las palabras de la doctora Cristina Dorador y abrimos el espacio para preguntas les recordamos que pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat e iniciaremos con algunas que han surgido durante el relato Cristina un extracto de la revista Nature sobre la nueva constitución dice lo siguiente aún así muchos científicos apuestan por la propuesta de constitución para llevar al país a una nueva era para Carlos Olavarría biólogo y director del centro de estudios avanzados de zonas áridas de la Serena las promesas de proteger el medio ambiente y hacer de la ciencia un pilar de la sociedad apuntan a un futuro que está deseando ver dice no sé si lo presenciaré antes de morir pero sueño con que Chile camine hacia esa senda en este sentido Cristina desde tu mirada ¿cuándo podría ir tomando forma o qué caminos se deberían seguir para la implementación de las medidas? Bueno como dije hay normas que son transitorias que están ya en el texto que dieron este marco pero claramente esto va a ser va a ser gran parte de trabajo nuestro y nuestro nos refiero a la comunidad a ustedes mismos que nos están escuchando porque una vez si la propuesta de nueva constitución es aprobada tenemos que echarla a andar y echarla a andar implica participar hay distintas instancias de participación que van a hacer eso posible pero quiero hacer énfasis en el primer artículo transitorio esta constitución entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el diario oficial dentro de los días de su promulgación se se aprobara el 4 de septiembre probablemente el 5 de septiembre sea promulgada por el presidente de la república a partir de esa fecha quedará derogada la constitución política de la república de 1980 sus reformas constitucionales posteriores y sus leyes interpretativas sin perjuicio de las reglas contenidas en estas disposiciones transitorias toda la normativa vigente seguirá en vigor mientras no sea derogada modificada o sustituida o bien mientras no sea declarada contraria a la constitución por la corte constitucional o sea desde que es si es que es aprobada es promulgada se deroga la del 80 ya empiezan a regir nuestros derechos aquí y digo nuestros derechos de tema de los conocimientos entonces cuando ya empiezan a regir también nosotros deberíamos ser parte importante de la implementación de las leyes respectivas yo creo que es una oportunidad histórica de que realmente basándose en todo lo que ya existe o sea la ley que dio paso al ministerio de ciencia va a tener que adecuarse a los temas de la constitución aunque yo creo que igual van en la línea pero también nosotros deberíamos ser capaces como comunidad de impulsar los cambios que necesitamos basados en la constitución esto por ejemplo puede ser a través de la presentación de propuesta popular de ley también conversar cierto y pedirle a los parlamentarios que avancen con estas normativas con el ejecutivo que presente los propios enormes pero nuevamente tenemos que ser muy activos en este proceso no podría dar plazos pero yo espero que esto se acelere y podamos tener prontamente ojalá si es aprobada la nueva constitución un nuevo sistema CTCI que nos permita avanzar hacia el anhelado desarrollo en esa misma línea si se aprobara la constitución esto pasaría al sistema político para su implementación pero los políticos no necesariamente tienen criterios académicos entonces ¿cuál sería el rol de las sociedades científicas y la academia en general para favorecer la implementación de los aspectos que se han definido de la nueva constitución en relación a la ciencia y el medio ambiente? Sé que Cristina tuvo un problema de conexión esperemos que logre retomar su conexión mientras insistir un poco en las dos preguntas que han formulado hasta el momento me permito trazar una línea está muy ligado después del resultado de una eventual aprobación a las sociedades científicas es muy relevante el papel de Cristina en ese sentido destacar previamente que ella trabajó junto a otros científicos también por ejemplo en la propuesta de protección de los cielos asociado a la observación astronómica ha tratado un poco de dibujar que la nueva constitución depende de todos y particularmente entonces de cómo nosotros la academia las universidades las sociedades científicas tomamos partido de los cambios que Chile necesita y que se plafaron en esta constitución por lo tanto es muy relevante que no no dejar el proceso únicamente al tema previsitario sino también continuar empujando un poco los procesos de la ciencia y CTCI como dice ella asociado a las comunidades mientras llega Cristina algo que agradecer públicamente esta iniciativa que surge de Cristian Villagra que fue a plantearla a la facultad por supuesto fue acogida de inmediato así que muchas gracias Cristian porque fuiste el gestor de esta muy bonita e interesante iniciativa gracias Cristian no sé si está ya Cristina con nosotros y aquí volví volví se me cayó en internet supongo que algo había pasado sí estábamos con una pregunta Cristina ahí te la hace Pamela Cristina retomando un poco la pregunta anterior decía que en el fondo esta constitución se aprueba pasaría al sistema político para su implementación pero los políticos no necesariamente tienen criterio académico entonces ¿cuál es el rol en ese sentido de la sociedad científica y la academia en general para favorecer la implementación de los aspectos que se han definido en esta nueva constitución en relación particularmente a la ciencia y al medio ambiente? Claramente hay que participar yo creo que por mucho tiempo hemos estado muy desconectados de lo que es la no sé estamos pendientes de nuestras cosas nuestras investigaciones que son súper importantes pero también es muy importante establecer vínculos porque la sociedad científica chilena es muy muy acostumbrada a reclamar cuando no tiene recursos cuando alguien tiene no tiene fondos y no se lo ganan reclamo cosa de revisarlo ahí en Twitter por ejemplo cuando está los resultados ah mi proyecto era tan bueno y no me lo aprobaron pésimos cuando tienen proyecto tip nadie dice nada pero tenemos no solamente problemas de financiamiento también hay otro tipo de problemas que son muy profundos como es la igualdad de género la investigación la todo el tema de evaluación recién mencionaba el tema de las disciplinas que hay disciplinas que no son financiadas que son muy importantes y un montón de cosas entonces nos quedamos quizá en el reclamo y también en la participación a nivel de la agencia de refinanciamiento pero acá hay que ir un poco más allá entonces nosotros igual tenemos que involucrarnos quizá no todos somos buenos para involucrarnos pero si alguien lo quiere hacer debería hacerlo y esto implica no solamente ir a dar charla a los colegios que es muy importante sino que también hablar con otros ámbitos de la sociedad yo lo que me di cuenta viviendo este proceso es que efectivamente hay mucho desconocimiento de la labor de la investigación no se entiende que la investigación es clave para tomar buenas decisiones y eso pasa a veces que nos genera nosotros mismos como investigadores mucha frustración porque me imagino que han trabajado en hacer investigación no sé que va a tener influencia en políticas públicas pero a la hora de presentársela al político lo mira y dice ¿sabes qué interesante? y ahí queda en el cajón entonces ¿cómo hacemos que eso sea real? y ahí viene la participación o sea yo creo que con este proyecto debía armarse por ejemplo una comisión de constitución en la universidad que se organice revisa el texto y diga nosotros creemos que la ley que va a dar paso a esto debiera tener esto o esto la otra sociedad científica hace lo mismo y así se empieza a articular una discusión que antes no se había dado y tenemos que hacerlo porque si no no nos va a servir de nada esta norma o sea vamos a poder exigir eso sí nuestro derecho a ejercer a ser financiado y todo lo demás pero tiene que haber una ley que lo haga realidad así que esta es también un llamado a ustedes que están escuchando que están interesados en estos temas que también se involucren y no hay que tenerle miedo tampoco a participar porque acá no se trata de estar en un espacio de partido político esto es política muchos países tienen órganos organismos que se dedican al vínculo entre las universidades y la política incluso me tocó conocer la experiencia del Reino Unido que tiene el programa POST que es del Congreso del Parlamento donde tienen un staff de científicos que traducen los conocimientos a la política para que se puedan tomar las mejores decisiones basadas en investigación o basadas en conocimiento entonces en Chile hay uno similar en el Congreso pero falta que nosotros también nos involucremos ahí así que hay mucho que hacer esto por ejemplo la universidad podría dictar el diplomado de diplomacia científica sería excelente porque necesitamos traductores de este tipo de normas hacia la sociedad gracias Cristina otra pregunta que surge desde el chat dice un diagnóstico claro del sistema político es la desconexión de los políticos de las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población debido a que utiliza la red privada de atención se podría haber impulsado que todo servidor público debiese hacer uso de toda la maquinaria administrativa de salud y educación pública lo que provocaría una mejora de sus servicios la pregunta es se habló de ese tema y si es así ¿por qué no se plasmó en la propuesta de la nueva constitución? no entendí ¿me puede repetir la primera parte? no me quedó clara claro lo que pasa es que en el fondo dice que los políticos están muy desconectados de este sistema de lo que vive la gente a diario porque en el fondo todos utilizan el sistema privado tanto de salud de educación de vivienda acceso en general entonces si acaso se discutió en el que todo servidor público estuviésemos obligados a usar el área administrativa de salud y educación pública lo que provocaría una mejora en esos servicios el tema es si es que se discutió ese punto o no y ¿por qué no se plasmó en una propuesta de nueva constitución? o sea en el ámbito no sé qué se refiere con los servicios públicos los derechos sociales me imagino bueno una de las principales demandas de la ciudadanía fueron los derechos sociales y la constitución del 80 lo que hizo fue establecer esta idea del estado subsidiario donde el estado no se hace cargo finalmente de las personas sino que lo externaliza hacia fondos privados por ejemplo la AFP una aseguradora de pensiones privadas que administra los fondos que todos proveemos al sistema y eso genera lucro no genera necesariamente bienestar a la gente o sea por eso mismo estamos cambiando la constitución porque todo este sistema que fue aprobado en nuestro país experimentalmente por 40 años no resultó genera más desigualdad más precarización de la vida y esto para los ámbitos de la salud también donde hay una salud para ricos y una salud para pobres por lo tanto lo que se crea aquí tanto en salud como en educación es un sistema nacional el sistema nacional incorpora los establecimientos tanto públicos privados que ya existen y va a ser administrado por el estado así que yo creo que la pregunta está ahí un poco resuelta porque y esto es justamente para resolver estas inequidades para que a todos nos vaya bien y todos tengamos las oportunidades y los accesos no solamente por tener dinero no como ocurre ahora en el ámbito educativo es así un estudiante nuestro que no tiene para pagar la colegiatura o sea la mensualidad independiente si tiene o no acceso a becas pero igual aunque sea eso aún no le alcanza sobre todo uno de región por ejemplo que tiene que ir a Santiago estudiar no puede seguir estudiando y se acabó entonces y son y si vamos vamos viendo el detalle probablemente son brechas muy profundas primera generación en la universidad de sector estudio en un liceo municipal o sea eso lo tenemos más que catastrado y más que estudiado entonces claramente acá la respuesta es hagamos un sistema nacional que permita que a todos nos vaya bien y el que quiere pagar privado que pague privado a nadie se le impide eso las instituciones privadas siguen existiendo eso también es parte de muchas veces mentiras que se van van diciendo eso no va a seguir igual Cristina otra pregunta que nos hacen llegar es ¿cómo ves o viste desde adentro la posición del rechazo respecto de los avances en temas de investigación en la nueva constitución? ¿crees que tenga alguna cabida en una potencial reforma en caso de que gane la opción del rechazo? bueno la conversión terminó el 4 de julio entonces nosotros ya estamos fuera de ese ámbito pero los convencionales yo diría de más conservadores de derecha quizás también muchos pero independiente del tipo político yo creo que esto fue transversal la falta de conocimiento en temas de ciencia en general cuando uno contaba porque muchos lo relacionan al tema de por qué es importante que un país invierta en investigación y lo traducen a temas de dinero muchas veces es por un tema económico ah sí es buena la ciencia porque así le va a ayudar a las empresas a que les vaya mejor pero no lo ven de otro punto de vista que es realmente el enriquecimiento sociocultural o la complejidad de las preguntas y las respuestas sobre todo en escenarios tan complejos como tenemos como la crisis climática todo se pone más difícil necesitamos complejizar también las ideas y para eso es fundamental generar las condiciones e incorporar a quienes no han no han estado en estos ámbitos la diversidad la diversidad de todo tipo en Chile en ese sentido yo creo que si es que la constitución es rechazada o sea el día 4 de septiembre ustedes se van a enfrentar a la papeleta que tiene solo dos opciones se aprueba o se rechaza y la reforma constitucional que dio origen a la convención dice explícitamente si se rechaza se mantiene la constitución de los chicas en ese sentido si es que no porque eso lo van a ver los políticos los presistas no sé si es que se hace un nuevo proceso constituyente yo dudo que sea el resultado sea el mismo principalmente porque las condiciones de base del proceso constituyente que acaba de terminar o que estamos en ese periodo fueron muy inéditas y probablemente no se vuelvan a repetir y tiene que ver con toda la fuerza del estallido social que logró posicionar a gente que nunca antes veía la esfera política de toma de decisiones claro nosotros tuvimos como cuatro científicos personas que venían de movimientos sociales ambientales pobladoras personas muy educadas con un montón de doctorados personas sin educación formal etcétera eso es muy inédito que vuelve a pasar y la mayoría independiente sin militancia política y por lo tanto en ese sentido yo creo que si es que se logra si se hace un nuevo proceso la ciencia va a quedar relegada quizá a un par de artículos uno con suerte quizá al derecho no sé pero yo dudo que se haga el mismo ejercicio que tuvimos la oportunidad de hacer como bien sabemos que en la investigación a veces se nos dan ventanas de oportunidad y esta es nuestra ventana y hay que aprovecharla Cristina otra pregunta que nos aparece es ¿cómo afecta la independencia de las regiones la interrelación de flujos económicos y oportunidades de relaciones de cooperación en diferentes áreas versus un fortalecimiento de las interrelaciones equitativas nacionales dada la heterogeneidad de recursos nacionales? Primeramente acá no hay una independencia de las regiones es autonomía que distingue de hecho está explícito en la nueva constitución que el país es uno solo es Chile y es indivisible acá no y están todos los mecanismos porque había gente que tenía miedo como se van a generar regiones independientes va a haber procesos de secesión etcétera no sé no hasta constitucionalmente no y efectivamente la pregunta declara reconociendo esas brechas y esas diferencias que hay entre regiones de recursos la solidaridad interregional o sea va a haber un principio que va a ayudar a que las regiones que necesitan desarrollarse más tengan los recursos adecuados para eso si te fijan el tema de la equidad está transversal en todas las esferas de la nueva constitución en género en personas con discapacidad en educación en salud en vivienda etcétera y eso es súper interesante porque es la forma que tenemos de abordar una de las mayores consecuencias de la constitución del 80 que es la desigualdad Otra pregunta que surge es que les gustaría saber ¿cuál es el objeto del uso del concepto transdisciplinario y no interdisciplinar? Bueno esos son también términos que están todavía no sé si en disputa pero uno va al significado de lo que es inter y transdisciplinario de hecho el grupo de estudio que hizo referencia se llama inter y transdisciplina y acá transdisciplina porque principalmente es por la complejidad de los sistemas de conocimiento de incorporar también los saberes locales y los saberes ancestrales ahí se manifiesta la transdisciplina porque muchas veces estas problemáticas ambientales están en territorios indígenas por ejemplo y no se considera para la toma de decisiones parte de la conmovisión de los pueblos originarios nosotros incorporamos una norma también que está aprobada que se llama la norma de protección de los cielos y de la atmósfera principalmente por acá en el norte ustedes saben que tiene un cielo muy bueno para la astronomía porque hay poco acúmeda en el cielo y otros factores más y la protección del cielo tiene que ver con evitar la luminosidad la contaminación lumínica y también el polvo que genera la minería pero en el caso de los pueblos originarios también hay una relación muy interesante con las estrellas con el cielo entonces esto también es una decisión política científica pero que tiene que incorporar el conocimiento de los pueblos originarios porque si el cielo ya no es el mismo se tapa las estrellas hay contaminación también la relación que existe espiritual o de otra forma se pierde y eso es pérdida de patrimonio transdisciplina Cristina para ir cerrando ya esta jornada la última pregunta dice ¿cuáles son las herramientas reales de participación política de la academia en la propuesta de constitución o por ahora primeramente deben pasar por materia de ley para verlas? Bueno la participación política yo creo ya existe o sea el hecho que estemos aquí nosotros todos reunidos hablando de esto ya es una participación política también que nos reconozcamos nosotros en nuestras comunidades como miembros activos de una comunidad política también o sea cuando uno por ejemplo reclama porque su investigación no está siendo financiada porque estudia entomología también es una acción política por eso yo creo que tenemos que primero reconocernos como tales me acuerdo que alguna vez dije que la ciencia es política y recibí también porque es otra cosa que no vamos a profundizar ahora pero es impresionante el nivel de violencia que uno recibe en estos espacios que son los espacios políticos tiene que ver también con el tema de ser mujer pero es impresionante o sea a mí nunca me ha pasado que por decir algo no sé leerme un paper y citarlo recibiera violencia uno lo más dice el paper es malo porque lo cita y empezamos a hacer nuestras discusiones científicas pero que alguien empiece a insultar por eso es una cuestión que jamás jamás había visto y eso pasa entonces también no solamente hay que mejorar el tema de cómo no incorporamos a este tipo de decisiones sino que además cómo la sociedad entiende que estos son también temas que necesitan esa relevancia política y que no son una estupidez ni una idea loca de alguien ni nada sino que son claves para el futuro por eso también esto tiene que masificarse y acá les digo a ustedes mismos como parte de la sociedad de la facultad de ciencias de la universidad metropolitana de ciencias de la educación es muy bueno hacerse parte porque es también una forma de incentivar a los estudiantes por seguir estas carreras no solamente por el hecho de descubrir que es muy importante la curiosidad pero además porque vamos a poder promover y mejorar la calidad de vida de la gente que vive en el país de alguna forma entonces eso también creo yo que tenemos que partir por casa muchas veces y tenemos que lo peor que puede pasar tentarnos esperar que venga alguien a decirnos ya ahora mira ahora voy a hacer el llamado para tal cosa si no lo hacemos nosotros eso no va a pasar muchas gracias Cristina muchas gracias a todos y todas las que participaron en este espacio en las preguntas y principalmente a ti Cristina por todos tus aportes en esta sesión muchas gracias a ustedes nos despedimos me gustaría darte las gracias nuevamente Cristina a todo el público y decirte una vez más el desafío que en mi opinión presenta esta propuesta constitucional en tanto fortalece la ciencia sí o sí no me queda muy claro que en un país tan pequeño con pocos recursos como tenemos uno pudiese de qué manera se pudiese lograr que todos los espacios de investigación fuesen financiados por el Estado y veo una tremenda en igualdad te digas lo planteo como un espacio igualitario hoy día el ámbito de las ciencias sociales particularmente la educación recibe poco financiamiento estatal desde los fondes y los estudios están ahí los datos son los datos pero veo también que junto con fortalecer la investigación básica plantea un desafío en tanto como dice el artículo 35 el deber del Estado primordial e ineludible asumir la educación de todos los ciudadanos es un tremendo espacio de creatividad para las escuelas formadoras de profesores cómo hacemos para acercar sobre todo los resultados de los científicos nacionales que tienen foco en nuestro sistema ecosistémico natural o más allá de la atmósfera y transformar eso respetando la regionalización en hacer realidad el artículo 35 de la constitución muchas gracias Cristina muchas gracias por por tu presentación y por estar con nosotros y gracias a todo el público participante y a las preguntas muchas gracias te ruego que estén muy bien infórmense infórmense la hemos leído muy bien chau 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 gracias por asistir a Valentina a Mila gracias su chau chau Gracias por ver el video.